40 años lleva celebrándose en este Pona el concurso de la quema de los bigotes de San Juan, un certamen en el que pueden participar entidades, asociaciones de vecinos, grupos y demás colectivos que lo deseen. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de junio en la Delegación Municipal de Fiestas en el Centro Cultural Padre Manuel. Todas las quemas presentadas a concurso se instalarán en la zona delimitada por el Ayuntamiento en la Playa de la Rada, y el motivo y las dimensiones serán de libre elección. Con motivo de la celebración del 40 aniversario de este certamen, la Delegación ha establecido cuatro premios por valor de 800, 600, 400 y 200 euros para las mejores quemas. La noche de San Juan, previa a la festividad del Santo, estará amenizada a partir de las 10 de la noche por la música de los malintencionados y los contratados. Además, habrá espectáculo de malabaristas con fuego, pirotecnia, luces de led y mercado esotérico en el paseo marítimo. Las quemas de los participantes arderán a partir de las 12 de la noche, hora del inicio de la noche de San Juan.